Este es un request para Mr. Lavadoro, lavadora de gel lavando una carga blanca de temperatura 40, con botón eco, lave mejor. El agente es suficiente puesto en el programa, un poquito de pre lavado. Tiene un poquito más. Lentando. Así se me olvidó. Te haré un poquito más de agua. Un botón más agua, después lo quito y ponela otra vez el programador. Un botón más agua. 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 Lavado principal. Lavado principal. Lavado principal.